¡Suscríbete al canal! Que tuve el atrevimiento de subirme a ese cenario Yo quería cantar con vos Pero con todos los tonos Fue imposible poder Entonar algo ahí Recién hablábamos del amor Y las canciones tuyas que se dedican Y que hablan de tantas cosas De algo tan importante Como decís vos Un motor para la vida ¿Te han dedicado canciones de amor? ¿De quién? Tus parejas ¿Mis parejas? Es que no tuve parejas No La verdad que no Estoy bastante solitario No sé cómo se llama el pájaro Que siempre anda solo Pero sería algo así Un cacuy ¿Y te gustaría? Sí Si he tenido obviamente Pero no tengo mucho Siempre ando Soy bastante Como dicen Acando Solari Hace mucho tiempo Muchos años Con quien conviví Con quien viví Fue con la mamá de Antonella De mi hija Más grande Que yo tiene 29 años Pero ahí me fui Me vine para Córdoba Y ahí empezó todo lo que estábamos hablando Obviamente tenemos una relación maravillosa ¿No? Súper De 10 Igual que con la madre de Esmeralda También Muy buena relación Y tus hijas te ocupan Un lugar importantísimo Sí, claro La luz de tus ojos Sí Digamos Digamos que sí Le dedicas mucho también A tus hijas De esto De preocuparte Capaz que tenías que dedicarle más tiempo ¿Sí? Sí ¿Sos autocrítico en eso? Sí Lo que pasa es que no Generalmente Muchas veces no puedo En realidad Mi carrera me demanda Muchos viajes Mucha Pero cada vez que estoy con Ahora que estoy disfrutando De Esmeralda Que es la más chiquita Es maravilloso Cada vez que yo salgo con ella Me siento re bien Me hace sentir re bien Estar con ella Porque aparte La ves que está creciendo Te mira como una admiración Uno se siente grande Cuando está con la nena chica Porque te mira como si fueran Los más grandes del planeta Entonces te hacen sentir No sé si hay algo Que te haga sentir mejor que eso Realmente Ahora que me voy a pensar La mirada de Que te miren así Con la admiración Que te mira un hijo Es increíble Pero bueno Saben también que el papá Anda trabajando Yo lo viví con mi viejo Me pasó lo mismo Solamente que en la época De mi papá Yo capaz que estaba Tres meses sin verlo Hoy cambió todo Hoy los viajes son Tenés avión para todos lados Hay muchas diferencias Antes salían en un auto En un Encima de los autos Grandotes esos de antes Los Falco Los Chegue Y bueno No volvían más Eran giras de En serio Eran giras de tres meses Facu Recién mencionabas Que en el 97 Fue Que tu papá dijo Que eras el heredero Y fue el momento Más feliz De tu vida 96 Que fue el momento Más feliz De tu vida ¿Cuál fue el momento Más triste O el que te generó Más impotencia Sacando Creo que Para la partida física De Daniel Es que la partida física No No la reprocho Ni me quejo O sea Ni digo por qué a mí Lo viviste como algo natural Y lo esperabas Totalmente Igual que mi mamá Y lo mismo y mi papá Se me fueron los dos En dos años Imagínate Arrancó la pandemia Fue mi mamá Y bueno Y mi papá hace poquito Pero lo que Lo que me partía Lo que me partía El corazón Era verlo sufrir Estuvimos todos Con papá En el hospital Y bueno Verlo Bueno Ya sabrán Lo que es estar En un En terapia intensiva Lleno de De cosas Que le ponen Y verlo así Como haciendo Todo el esfuerzo Por quedarse Por no Hice Esa parte La que te parte El corazón ¿Cuánto tiempo Estuvo Daniel En terapia? Estuvo casi un mes y pico Un mes y algo Y que Salía Hacía chistes Después caía de vuelta Después no podía ni hablar Después salía de vuelta Estaba iba y venía Iba y venía Bueno No cuando Falleció papá Yo estaba subiendo Un escenario Encima Ese día Me dijeron justo ahí Diez minutos antes Y sinceramente Sentí una paz Tan grande Cuando me lo dijeron Y O sea Ni siquiera La tristeza Que me dio Fue más grande Que la paz Que sentí En ese momento Y dije No Ya está Dejó de sufrir Sí Ya está Aparte Ya está Hizo todo bien Todo lo que tenía que hacer Se va como Un rey O sea Entonces Te digo que hasta alegría No una alegría De la risa Sino hasta alegría Alegría del corazón Decir bueno Está Qué bueno Qué bueno estar Pasar por la vida E irse de esa manera Todo un país Entero Lo quieren Lo respetan Lo valoran Entonces No nos podemos quejar De esas cosas Porque realmente Es algo natural Y que se vaya De esa manera Está bueno verlo así No siempre Viste La muerte Uno la toma De esa manera Hay culturas Que incluso Lo celebran Pero occidentalmente Siempre como que nos cuesta O lo negamos Yo vi varias Varias maneras De Digamos De ¿Cómo se diría? Demostrar ese momento ¿No? Que algunos No los comparto tanto Porque hacen hasta jodas Cuando yo digo No es para tanto Tampoco Pero Pero en el caso mío Yo sentí una tranquilidad Muy grande Y aparte La tranquilidad Mejor de todo Lo que más me gustó Es que todos los hijos Estuvimos al lado de él O sea Él nos veía todos Estuvo con todos nosotros Sabían que estábamos Nos veía Entonces No me gusta mucho Pensar en eso Pero sé que va a pasar Y que Uno se une Cuando se tenga que ir De esta vida Que sea Con tranquilidad mental Y corazón Y teniendo Los seres queridos cerca ¿No? Te ves así ¿No? Una vida tranquila Tu vejez así En casa Con las plantas también Casero pero Pero conjuntada Pero conjuntada En casa siempre Que no falte La guitarra Porque ese es nuestro Alimento ¿Sentís que tu papá Tuvo el reconocimiento Que merecía En vida? No, sí Claro Claro que sí Mirá Te lo simplifico O sea A donde viajamos A donde vamos Hasta la gente Que no lo conoce Hasta los chicos Que no lo conocen Lo ven Se suben Y se quedan mirándolo No sé que tenía papá Tenía alguna cosa Que es indescriptible Yo he visto Yo he visto Chicas de 18 19 años Así sentaditas En el piso Escuchándolo Porque le veían La figura Con el poncho Esa cara Así bien De allá del norte Norteña No sé como se le dice A Indiada Creo que se le dice ¿No? Y bueno Te planteaba Así una banda De respeto Así O a ver Que dice A este hombre Pasaba eso Con papá Y bueno La verdad que No tenía Y bueno Y aparte Saquemos eso Querido Por los que lo conocían Por el ambiente Por los medios Por la gente Que trabaja en la televisión Sobre todo Los de la época De mi papá Cada vez que yo Voy a un programa A donde sea Tu papá venía acá Lo queríamos todo Las peluqueras Muy querido Y encima de eso Hizo la zamba Más conocida Del fútbol argentino Tremendo O sea No sé si tener El reconocimiento Tremendo Impresionante Impresionante Vamos a repasar Los 20 años De carrera tuyos Dale Cuando lo cumpliste Porque había Un montón de invitados Un montón de amigos ¿Hace 10 años atrás? Sí ¿Pasó rápido? Sí 10 años Pasaron Ahora tiene un millón de 30 Pero bueno De músico De músico Sí Hay que recargarlo No, no De edad Puede ser también Si naciste prácticamente Sos muy joven Vemos entonces Ese momento Donde Facundo Estaba celebrando Un hito importantísimo En su carrera Una gran fiesta Folclórica Junto a grandes Y reconocidos amigos Tuvo Facundo Toro En el Teatro Del Libertador San Martín Festejó 20 años Con la música ¿Cómo no voy a ser feliz Yo con una noche Como la que estoy viviendo hoy? Y con todas las cosas Que nos va brindando La vida Así que Acá hay muchos amigos Presentes aquí En el escenario Y abajo del escenario 20 años de Facundo Y bueno Estamos todos los amigos Los que Lo queremos Y bueno Compartir un momento Hermoso Cuando Daniel Nos buscaba a nosotros Para comenzar los ensayos Nos iba a buscar Cada uno de nosotros La casa de nosotros Para hacernos ensayar Para enseñarnos cosas Facundito tenía en esa época 10, 11 años Y él estaba ahí Nosotros estábamos ensayando Cantando Y él estaba ahí Escuchando al lado Así que mira Si lo conocemos al Facundo A veces no teníamos trabajo Con el Facundo Y salíamos a hacer solidaridad Por todo el país Y le poníamos el lomo Y bancar nosotros Y todas esas cosas Cuando estábamos en La Buena Nos juntábamos a guitarear En su casa En su casa de la peña Y la verdad Que esas cosas Son increíbles Lo que nos pasa Vamos a las calles De mi cuerpo Bueno Qué momento Hermoso Hermosísimo Amigos todos 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 Fueron Ahí bueno Sallaron algunos Fueron como 20 Claro Eran 20 invitados Por los 20 años ¿Te gustaría hacer algún dueto Con algún artista Con quien no hayas grabado? No sé Y otro género No sé Se me ocurre el rock El trap Tengo ganas Con Diego Torres Con Diego Torres cantamos Cantamos juntos Me invitó Inclusive hace poco Cuando vino a cantar a Córdoba Y cantamos juntos Samba para olvidarte Con él Con él me gustaría grabar algo Pero la verdad Que grabé con casi todos Los que quise Y estoy por grabar Con muchos que quiero grabar Estamos ahí Por hacer cosas Con los Caligari Con Axel Estamos por hacer cosas Con Bueno Del rubro del folclore También hicimos Con el Indio Roja Hicimos con Lázaro Caballero La verdad Que grabé con todos Sinceramente Bueno ahí lo vieron Recién en el teatro Grabé con Lamona También estuvo Lamona Ese día Lo tenemos ¿Querés recordar ese momento? A ver A ver Cuando estuviste con el patamar Te acuerdo que un traje Lamona se tiró todo el La pilcha encima Sí Tiraba unos pasos ahí Lo vemos entonces Sofacundo Con Calvito Lamona Jiménez Luego se dirija Con los mercenarios Vamos por el tiempo De todo el pecado Gracias feliz No está un adictor Aleta la risa De cada uno Su amado Ella Y me enamoraba Se muere con él Y en los ojos Ella Todo lo que siente Que sube mi mano La perdón Que sube mi bebé Sacó el saco Ahí se sacó el saco Entró con el saco Era como una cosa de cuero Así que tenía Estaba un look impresionante Y cada día hizo Y sacó el saco Que nomás lo tiró Qué maestro Carlita Le mando un beso gigante A mi amigo querido ¿Cantarías cuarteto? ¿Te irías para ese lado? No, no No me dedicaría Pero canto Sí, sí En algún momento Van a escuchar Canciones con duetos Con cuarteteros Duetos Sí, grabé con la conga Pero no tirías Por ejemplo Para ese lado Seguirías en el folklor Es que no Porque no es mi No es mi camino O sea No es mi camino Lo que te hablé hace rato Un artista Tiene que hacer Lo que El corazón Le dicta hacer Yo no nací En el cuarteto Sí lo respeto mucho Y me encanta Ir a los bailes Y me encanta Soy amigo de todos De todos Soy amigo de todos Los cuarteto Pero no lo haría Es como decirle No sé La mona no haría folclore No se dedicaría Le encanta el folclore Y el cango también El de Changuito Zapateaba Sí, se pone a zapatear Es un genio La mona Bueno Paco Te voy a pedir Alguna canción Para que Cantes ahora Dale No tengo guitarra Pero vamos No, no, dale Buenas palmas Acompáñame La tío Chacarera Y me pongo a bailar El gallo despierta Y se pone a cantar En el campo del Nolo Luigi Nace la alegría Nace la amistad El viento que sopla Del norte y del sur Llevando viajeros En busca de luz Hay fiestas Enciende el fogón Se abrió la tranquera De su corazón Se cuenta que el sur Quiso olía en sillar Con su galanteo Y ponente al pasar Al ritmo de la tarantela Piropo que viene Piropo que va La tío Chacarera Y me pongo a bailar El gallo despierta Y se pone a cantar En el campo del Nolo Luigi Nace la alegría Nace la hermandad ¡Bravo! ¡Vámonos más! Muchísimas gracias Pacundo Por estar acá Nos encantó Nos encantó A mí también Lo pasé muy lindo Abrazo a todos A toda la gente Un cariño grande Para todos Hermosa la entrevista Y con mucho respeto Porque no es fácil Hablar del padre de uno De la familia de uno Y lo sentí muy cómodo La verdad La verdad que me alegro muchísimo Y bueno Invitado Para una próxima edición Sí, la próxima edición con Viola Por supuesto Compromiso asumido O con alguna bebida espirituosa ¿Por qué no? Acá compartire También podría ser Sí, puede ser Con todo gusto Nos vamos a la última pausa Quédense Ya venimos ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.